Yuribet Cornejo Pincay La rubia peligrosa de Manta Al igual decir hoy tiene un brillo particular No es que no se le borra la sonrisa de la cara por nada del mundo Y esto se deberá tal vez a Lurita Triple Música de Roma La noche de ayer Después de una larga espera Yuribet Cornejo Pincay por fin logró conocer al galán Que le había estado enviando constantes regalos Le envió una tonga, una torta del Emelec Y la noche de ayer hubo una cena romántica Y Yuribet Cornejo aceptó la oportunidad de conocer a su galán Y ahí tenemos las imágenes, mírenlo ahí Ahí está el galán de Yuribet Y al final cuando se destapó a los ojos ella no podía creerlo Todavía es un misterio para todos nosotros De quién se trata esta persona Que a Yuribet al parecer le robó el corazón Vamos a ver el video, ¿le parece? Diga, al video, ponle Al video, póngale play Ahí está Combate Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo No puede ser, no puede ser No puede ser Por Dios No me lo creo, por Dios Era en serio Todo es en serio Pero todavía no te he dicho si quiero cenar contigo No, mira, sí Pero bueno, claro Echa tu cuenta Sin deseártela De una manera Qué romántico ¿Qué es esto? Controlar tu vida ¿Por quién te besa? Te juro, y esto es por ti Y para ti Y porque te mereces Porque ya ha pasado tanta tontería Que Yo como te he dicho todos los días No No me gustaba que te estés prestando para esas cosas Porque tú te mereces algo mejor ¿Y tú crees que eres ese mejor? Si es que tú me das El permiso de ser Claro, si tú quieres Como tú lo dices La verdad es que para mí se me hace muy complicado Porque aparte de que soy desconfiada Yo sé Con lo tuyo que recientemente pasó Lo de Lo de tu amiga No sé Que mismo Pero bueno La verdad es que como que Me detiene Pero O sea, como tú dices Que todos merecemos oportunidades Nuevas En la vida Sí Bueno, no, no, sí Y tienes toda la razón Yo he cometido un error por eso mismo Pero es igual fue el coraje De ver todo como estaba Y la verdad Ahora ya me da vergüenza Verte en la cara Tú me caes súper bien Y toda la cuestión Si no es que tú tienes que entender Mi miedo Mi temor Y aparte que estoy sin palabras Porque no me imaginaba Que eras tú Te vivo de corazón Yo desde que llegué Me había fijado en ti Me acuerdo cuando la Carla Me había preguntado Me dijo Oye, ¿te gusta la llena? Y le dije Sí Me preguntó unas dos veces No sé si te dijo o no No, nunca me contó No, yo le dije Sí, sí Me imagino que fue por yo O no sé por qué Y yo le dije Sí, sí Me gusta Es la única que me gusta acá En la que me fijaba Eres tú Pero como a veces No me tomabas en serio Pensaba que ya te estaba molestando Así Es una desconfianza Yo soy así No confío Si me mantienes personas Tú eres de una ciudad Yo soy de otra ciudad Que teño Mantense Con la vista más guapa Y ahorita mi malavita ¿Sí ves? Ya Te lo juro que me da vergüenza mirarte Es que esto es lo que yo te decía Pues Es la verdad No te puedo mirar Es la verdad Me da mucha vergüenza Te lo juro En intentarlo No se pierde nada Entonces Vamos a ver Puede que este sea el inicio O puede que sea No sé No sé cómo llamarle Tiene que ser el inicio De algo bonito Por lo menos de mi parte Yo quiero eso Tú sabes que entre los dos Siempre existió algo súper lindo O sea Nos llevábamos súper bien Tú me tratabas Siempre me andabas halagando por ahí Yo lo tomaba en broma Obviamente Pero me gustaban esos halagos Como a toda mujer Para yo tener una relación Es muy complicado Muy complicado Y No sé Hay que Hay que ver algunos aspectos Sí, yo sé que hay que ver bastante Tiene que bronciarte más Ah, por eso Por eso te fuiste a bronciar No, por ti Ahora entiendo Tenía que comenzar por algo Bueno, entonces sí Si acepto esta oportunidad Para los dos Sí, obviamente Pero O sea, no No nos volvamos muy adelante todavía Es como que recién Es una oportunidad Es como que es un pasito Ya veremos qué pasa más adelante Yo sé que sí No es algo Tienes que contarte bien Hace falta que te diga Pues que íbamos a hablar Que íbamos a ir saliendo Y viendo toda la cosa Porque ella todavía está dolida Está pasando por un momento fuerte Y yo tampoco estoy Por los mejores momentos ahorita Entonces Estamos Dejamos una puerta Claro, una puerta abierta O sea, pueden seguir saliendo De repente una salida al cine Por ahí a comer Cualquier cosita, ¿no? Sí, dándonos la oportunidad Viendo que se va ¿Hubo o no hubo beso? Pero eso no Me soplaron por acá Que sí hubo eso Que vallero no beso Ajá Entonces, ¿a quién besa? Ok A ver Yuribet ¿Qué pasó? Bueno Como ya vieron ¿Por qué suspira? Como ya vieron en la cita allí Obviamente Lo pensé un poquito Antes de quedarme Perdón Perdón, Sergio Tú lo sabes Pero Por los inconvenientes Que hubo Con esta semana Vamos con todo Con tu amiga Entonces yo Me sentí muy incómoda Entonces Obviamente No iba a ser grosera En ese momento De decirte No No aceptaba la cita Obviamente Me quedé Porque por respeto Porque yo Nos llevábamos bien En la casa combate Tú vivas allí Somos de diferentes ciudades Obviamente Dije que quizá Tal vez dije Quien quita En esta conversación Conozca la realidad Algo más allá De tu verdadera personalidad Entonces Como que me di esa oportunidad Pero la verdad Soy muy desconfiada Pero igual Vamos a ver Que pasa más adelante O sea No cierra la puerta Completamente No Vuelvo y repito No descarto la posibilidad Porque Es imposible decir No De un solo De un solo momento Pero Quien quita Y más adelante Hay algo Es decir Que te llama la atención Algo Te interesa Te parece un chico Físicamente Guapo No sé Dime Dime Que es lo que Te llama la atención De Sergio Lo bueno es que Que se ha estado Yendo Se ha estado yendo A broncear Se está poniendo morenito No mentira Te gusta más negrito Ya le dije Que tiene que hacerse Otras tres sesiones Para que esté más moreno No 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 Eso es una broma En realidad Ya le dije también Que su físico Es súper bien Pero lo más importante Para mí Es la personalidad Y entonces Para eso Tiene que Ganar Demostrar Exactamente Tiene que ganarse Por ahí Algunos puntos Entonces Eso es lo más complicado Lo 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 Uy Lunita Triple música De Suspenso De Hidal Bueno La risa Es por Lo que acaba De Lunita Hacer sonorita Pero No estoy de acuerdo Con este video ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás de acuerdo Con este video? O sea Me parece algo Demasiado Tonto Caretuco Porque Está de Guatemala Para caer en Guatemala Tengo atención ¿A quién le dice eso? O sea No, no Simplemente dedicándoselo a ella Porque ella aún recién Se da cuenta Que este ha sido el galán Pues no Y la verdad que Que este ha sido el galán Mira Solo puedo decir algo Y yo creo que Toda la gente que ve el programa Lo sabe Hoy en la tarde Se dio una situación En el programa Vamos con todo Este señor Prácticamente Le ha hecho la vida De cuadritos A una pobre chica Ahí con declaraciones Demasiado fuertes Que creo que Al final No supo medir sus palabras Y ahora está aquí parado Queriendo conquistar Conquistar a una chica Demasiado pretendida Por todos Entonces No sé Demasiado pretendida Por todos ¿Quién más pretendida Al programa He estado conversando Con Vivir y Ben Muchas cosas Al final Al fin y al cabo No, no Nunca hemos completado Nada Hemos conversado Nada más Hemos hablado Un poco de nosotros Pero Ahora con esto Que veo que Este ha sido el galán Que la ha estado pretendiendo La verdad que No sé Si tú eres una mujer Súper inteligente Creo que deberías Darte cuenta Las personas que Ok Vamos a escuchar Pero primero escuchemos Ya escuchamos a George Ahora vamos a escuchar Al señor John Fa No sé qué pasa con Charito Que si viene a meter Nadie le llama Y viene ahí Metido Yo lo que le dije A Yuriver ayer Fue que los dos Yo sé que ya está pasando Un poquito fuerte Y yo también Y yo dije Esto es un Cerrar un capítulo Y abrir otra puerta O sea Comenzar a escribir algo acá Si es que se da Si es que no se da No se da Y Pero yo le he dicho a ella Desde que llegué Y ella nunca Nunca me creía Entonces Pues ahora sí Ella se dio cuenta A ver, a ver Te acabo de decir Tú le dijiste a Yuriver Desde que llegaste Que te gustaba O que te agradaba Siempre le estaba molestando Que me gusta Que qué bonita Siempre halagándole Siempre, siempre, siempre Siempre me mantenía así Ok ¿Y qué pasó? ¿No te creía? No No Ahora parece que ya Ok ¿Sabe qué? Se me está viniendo a la mente La temporada pasada Cuando llegó la princes Y estaba Pepe Detrás de la princes Pero Deidán también Quería con la princes Entonces Aprovechando situaciones Donde no le llaman Mira Este señor creo que Debería de haber dejado Que sea pasar unas 5 horas De tremendo problema Que tuvo Para Aunque sea venir a pretender A esta chica de su casa Pero Ya 5 horas 4 horas Que han pasado Tremendo problema Y quiere abrir otro capítulo ¿Otro capítulo de qué? Ahora sí Yuriver No sé qué es lo que vaya a pasar contigo Pero estoy seguro Que con los días Vamos a descubrirlo Si es John Fa Si es el señor Deidán Bueno No creo que John Alex Este listo Para emprender Una nueva relación Pero Pero al final Tantos chicos Que andan detrás De tus huesitos Uno va a tener Que quedarse Con tu corazón Si no la quieres Es mejor que no la mientas Lo que dijo Deidán Que Quizás tenga un poco de razón Pero no somos nadie Para juzgar a las personas ¿Te gusta Deidán? No O sea Mire No me dude Iba a decir Que me caí súper bien Pero Que no es de mi agrado Quizás Ok Está en la zona del amigo En la zona del amigo Huevoman también quiere Con Yuriver El chino Cruz Dijo que es eso Se forma al lado de él Y es un croceta con él mismo El chino también anda O sea El chino también Ay no No Dios mío Ya se va Se va con Huevoman No quiere saber nada Estos de combate Son peligrosos La besó Se la lleva Gracias Sergio Así están las cosas En combate La gente se estaba viendo loca Deidán No puede ser Sergio Hasta el mismo Chino Cruz Ok Hoy tenemos un programón Señores Los chicos Fueron al hogar San José Y la verdad es que Pasaron momentos increíbles Al lado de todas las personas Que están ahí Brindando alegría Como solamente Los chicos de combate Lo saben hacer Vamos a ver el video ¿Qué le parece? Veamos Hola vieja ¿Cómo estás? Una vez más Te encontré De rodillas Hace rato Que regresé De otra vez Combate